Y en Córdoba Deportiva nos ocupamos ahora de los deportes extremos con Matías Rivero. Sí señor, con el Córdoba X y tenemos en línea ya a Pablo Villarruel para charlar con él, miembro y protagonista del Slackline, que nos va a contar un poco qué es. Va a participar en una competencia en Buenos Aires de esta disciplina. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo viene el preparatorio para el torneo? Hola, ¿cómo va? Viene bastante bien. Estamos muy contentos. Hola, ¿cómo le va a todos? Estamos entrenando, vamos a ir a un torneo que se organiza desde una organización internacional que es LISA, International Slackline Association, Club de Slack y Vuelos Aires, en el Estadio Único de La Plata, en el contexto del Festival Emergente. ¿Cuántos deportistas, Pablo, participan en este torneo de los cordobeses? Participan dos por provincia. Sí. ¿Y en qué consisten los talleres que vienen dando en este evento? Y este evento, por ejemplo, va a estar en sus dos modalidades, que es el Trickline, que es el sistema de tensión que se utiliza para realizar trucos arriba de la cinta, y desde la altura, que es el Highline, que los participantes del Highline van a estar participando por su cupo para ir a China a representarnos en el Mundial. Pablo, para invitar a la gente que se sume a participar en el Slackline, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿A dónde tiene que llegar? Desde acá, en Villa María, nosotros en el interior, estamos entrenando. Tenemos una escuelita funcionando en el Centro Cultural de la Ciudad, donde damos dos veces a la semana de clases, y tenemos un número de concurrencia de entre 40 y 50 niños. Estamos hablando de una actividad que antes ni siquiera tenía un espacio físico donde se entrenaba, no había profesores, como que nosotros somos la primera generación de profes y se puede ver un crecimiento asombroso en los niños y en su motivación y en la motivación que les genera a uno un progreso. Pablo, perfecto. Muchas gracias por tu contacto. La mayor de la suerte en el torneo y que salga todo bien. Muchas gracias.